Hace algunos días, platicando con un amigo, salió a colación el clima que se percibe en muchas ciudades de México que nos impide vivir en paz. El engorroso estrés a que estamos sometidos nos quita la tranquilidad. Es verdad que vivimos una época de modernidad, pero eso no implica que debamos perder las cosas buenas del pasado. Hicimos añoranzas de cuando podíamos pasear por las calles a cualquier hora del día o de la noche sin mayor preocupación, llevar serenata con los amigos sin temor a ser agredidos. Se disfrutaban los espacios públicos y gozábamos nuestra ciudad. Ahora esos tiempos están en la historia. Junto con la modernidad se han presentado fenómenos a los que no estábamos acostumbrados, como el incremento de la violencia, balaceras, secuestros, levantones, delincuencia organizada, el tráfico vehicular, la contaminación, el cambio climático, las enfermedades nuevas y hasta el engendro del mal llamado corrupción, que como bien dicen, no es cosa de los tiempos, sino de los hombres. Por el contrario, ahora existen mayores comodidades, más comunicación, se cuenta con información mundial al momento, el acceso a la tecnología es interminable, hemos perdido la capacidad de asombro, somos cibernéticos y globalizados. En el campo de la salud existen mejores medicinas y se ha incrementado el promedio de vida. Hemos transitado con mucha velocidad de una época a otra. Sin embargo, las aspiraciones continúan siendo las mismas. Queremos ciudades donde quepamos todos, que sea segura, que exista convivencia armónica, donde los policías sean verdaderos servidores públicos y protejan a las personas. Una ciudad de certidumbre, donde nos respetemos unos a otros, que impere el estado de derecho, donde podamos usar los espacios públicos con tranquilidad. El reto es estar a la vanguardia en modernidad, en calidad de vida, en servicios públicos, aprovechando las oportunidades y la vocación de cada región, incrementar las potencialidades para el desarrollo y el progreso, a la vez que sea un centro de convivencia y desarrollo social, que las personas sean el centro, motivo y fin del actuar de la autoridad. Cada ciudad, cada región tiene sus propias particularidades, cuentan con sus propias tradiciones, sus costumbres, su comida regional, sus sitios especiales, con ese simbolismo que los hace peculiares, es su cultura que les otorga identidad. En ese tenor, bienvenidas la modernidad, la tecnología, las nuevas y pujantes generaciones, sin necesidad de cambiar nuestra identidad, nuestros valores, la forma de vida y estar conscientes que el reto es formar ciudades habitables.